Hola a todos, me llamo Alejandro Fuente Fernández y os voy a dar mi conferencia sobre el horreo asturiano. El horreo es la construcción más representativa del Principado de Asturias. La palabra horreo viene del latín horrum, que significa granero. Se dice que su origen fue en el siglo XIV, ya que es registro sin carreño de que se hizo en el año 1345. El horreo es una construcción destinada a guardar y conservar los alimentos, manteniendo los alejados de la humedad y de los animales, sobre todo los redores. El horreo era lo más importante de las casas del pueblo, ya que en él guardaban todos sus alimentos. El horreo está catalogado como un monumento histórico-artístico y no puedes dejar ni tirarlo ni dejar que se deterioren. En España únicamente podemos observar horros en Asturias, Malicia y en algunas zonas del País Vasco. Pero el horreo asturiano es diferente. Pasamos a ver las características del horreo, que son, tienen que estar elevados del suelo por unos pegoyos. Pueden ser, no, tienen que servir para guardar alimentos y de trastero. Pasamos a ver los tipos de horros, que son, Asturiano. El horro asturiano está elevado del suelo por cuatro pegoyos. Es cuadrado y está hecho de madera y las cuatro aguas del tejado se juntan en una cúspide. Horro gallego. El horro gallego está elevado del suelo por seis o ocho pegoyos. Es rectangular. Está hecho de piedra o madera y solamente tiene dos aguas en el tejado. Paso. El horro vasco está elevado del suelo por cuatro pegoyos. Es rectangular. Es de madera y solamente tiene dos aguas en el tejado. En Asturias también hay otra construcción muy similar a la del horro, que se llama panera. La panera es elevada del suelo por seis pegoyos. Es rectangular. Está hecha de madera y las cuatro aguas del tejado son iguales los a dos. Ahora vamos a ver las características y para qué sirven los horros. Las características son, pueden tener el tejado de teja, madera o incluso de ramas. Los de ramas se ven más en las zonas de Galicia. Pueden tener el alero grande y el alero pequeño. El alero grande tiene que estar sujeto por unos palos llamados varales. El alero sirve para que los alimentos no se mojen ni que les dé la sombra. Pueden tener corredor o pueden estar sin corredor. Si tienen corredor, el corredor sirve para colgar los alimentos y para que no te caigas. Vamos a ver lo que se guardaba dentro y debajo del horro. Dentro del horro se guardaban los alimentos que se secaban de la cosecha, como por ejemplo cebolla, patata, ajo, maíz, etc. Debajo del horro se guardaban los enserdos y herramientas, como por ejemplo el carro, el hacha, la pala de dientes, la leña, la segadora, el agrado, etc. Algunos horrios debajo les ponen piedras para que sirvan de cuadro. El horrio actualmente ya no se utiliza para eso, ya que las personas tenemos neveras y frigoríficos. Ahora se usa más bien de decoración o de traster. Vamos a ver las partes del horrio. El horrio tiene varias partes, que son pegoyo. El pegoyo sirve para que el horrio esté levado del suelo. Puede ser de piedra o madera, aunque actualmente también los hay de hormigón. Muela. La muela sirve, está encima del pegoyo y sirve para que los animales no pueden trepar. Puede ser de piedra o madera. Trabes. Les trabes están encima de la muela y sirve para dar estabilidad a les cureñes. Les cureñes están encajadas en les trabes y son las paredes del horrio. En les cureñes están encajados unos palos llamados gavitos. Los gavitos sirven para colgar el alimento. Los alimentos. Anguilón. El anguilón. El anguilón sirve para juntar dos aguas del tejado. Y según su medida indica el alimento. Tillenes. Les tillenes sirven para dar la inclinación y la altura al tejado del horrio. Cantos y pájaros. El cantos y pájaros es donde se juntan las cuatro aguas del tejado. Teja. La teja sirve para que el tejado no se enoje ni la parte de dentro. Boca teja. La boca teja esté debajo de la teja y sirve para que la teja se apoye en ella. Cabios. Los cabios es el tejado del horrio. Viguetes. Les viguetes son las partes horizontales del horrio. Sobre líneos. Los líneos. Los líneos están encima de las cureñes y sirven para darles estabilidad. Sobre líneos. En los sobre líneos están apoyados los anguilones y sirven para que no se caigan. Pontes. Les pontes es el suelo del horrio. Taramera o tinobia. La taramera o la tinobia sirve para subir al horrio. Subiera. La subiera es la escalera del horrio. Que sirve para subir al horrio. Ya que entre el horrio y la subiera había un espacio. Curiosidades. Las curiosidades son. El horrio no lleva ninguna pieza metálica. Ya que las partes están encajadas unas a otras. Hace años la gente, las partes más importantes del horrio, se vencían en barro durante años para que cogieran fuerza y no se rompieran. El horrio tiene dos puertas. La de adelante para entrar y la de atrás para ventilar. En el mundo también hay más tipos de horrios. Como por ejemplo, en Asia, Francia, China, etc. En Astorias, el pueblo que más horrios tiene es Buenio. Buenio ha ganado los premios príncipes en 2012. Ha sido pueblo ejemplar. Ha sido pueblo ejemplar. Tiene más de 50 horrios, donde se encuentra uno que tiene más de 100 años. Buenio está en Ribera de Arriba. En fin.